Así es, gracias por este contacto, lo hacemos a esta hora desde el Hospital San Juan de Dios, acá ubicado en Valle Arriba, acá mismo en Caracas. A mi lado se encuentra la esposa del Presidente de la Asamblea Nacional Diana Agostino, a propósito del inicio de esta campaña, campaña operativo Solidaridad. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en la unión de varios venezolanos profesionales comprometidos con esta crisis humanitaria que está padeciendo Venezuela y que aquí pues sencillamente vamos a hacer un trabajo en equipo con nuestros principales aliados, entre ellos la Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios y muchos otros para llevar jornadas de salud y aliviar en la medida de nuestras posibilidades pues a estos niños que definitivamente están muriendo por falta de medicamentos y a la población más vulnerable, vamos a empezar por los niños. Sin embargo, queremos extender estas jornadas de salud a todos los ciudadanos que están padeciendo esta crisis. ¿Cómo va a ser este proceso de ayuda? ¿Entendemos que van a haber centros de acopio? ¿Entendemos que también hay ayuda del sector privado? Sí, bueno, inicialmente vamos a arrancar con una jornada pediátrica que vamos a realizar este viernes 26 de agosto en los espacios de la Asamblea Nacional para 200 hijos de trabajadores de la Asamblea y después vamos a usar estos centros de acopio para recibir todos aquellos insumos que quieran donar los venezolanos para estas personas que están padeciendo. La idea es que sean insumos como medicinas que estén vigentes, alimentos no perecederos, fórmulas, pañales, ropas de niños en buen estado y por qué no hasta juguetes, porque también vamos en diciembre a repartir estos juguetes a los niños. Entonces la idea es que todos aquellos insumos que puedan traer, que no sea dinero en efectivo, por favor, porque no lo vamos a recibir, sino insumos para nosotros poder llevar a estas comunidades más vulnerables pues las tengamos aquí a través de la Fundación Amigos del San Juan de Dios como centro de acopio, la Casa Uslar Pietri y la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional donde inicialmente vamos a tener estos centros de acopio.